Fernando Chappell, directamente desde Ohio, un amigo mío decía, ojío, Ohio, desde Estados Unidos. Fernando Chappell con su acostumbrado comentario de todos los días martes. ¿Qué tal Raúl? Muy buenos días, gracias por darme el pase para este comentario de hoy día, martes 29 de mayo del año 2018. Saludos a todos los que están en la mesa de trabajo, también Enrique, Leonardo y todos los demás, un fuerte abrazo a la distancia. Bueno, como todos saben, el día sábado se jugó la final de la Champions League, un partido interesante donde el árbitro serbio Milorak Masik, que fue designado por la UEFA para dirigir esta final, puso lo suyo, dio lo que la gente, pienso yo, de la FIFA esperaba. Entró al terreno de juego y aplicó lo que le habían mencionado, lo que él sabe y lo que obviamente forma parte de su baúl de experiencia. Lo que hizo el árbitro serbio fue simplemente aplicar la reglamentación que está vigente hoy en día, y sobre todo, a mi entender, hizo gala de lo que no significa meterse en problemas. Me explico. Y justamente la mejor manera de poder interpretar mis palabras está en lo graficado, en lo que sucedió en la jugada, con respecto a Ramos y Salah. Si bien es cierto que en esta jugada Sergio Ramos sujeta, por efecto, lógicamente, de que viene un brazo o viene algo y le golpea o le pone allí, digamos, en el estómago, normalmente, si nosotros recibimos algo, ¿no?, en esta zona, lo primero que nosotros vamos a hacer es rechazarlo o sujetarlo. Son dos aspectos en los cuales el ser humano en general hace. Por tanto, el mismo criterio que nosotros estamos mencionando en estos momentos se presentó en el terreno de juego. Por ubicación, el árbitro serbio era muy complicado ver si es que el jugador Salah estaba empujando o el jugador Ramos estaba sujetando o empujando. Era muy difícil por el efecto de la carrera, por el efecto del tiempo, por el efecto de la ubicación, por unas múltiples razones. Pero cuando yo digo que el árbitro serbio aplicó la experiencia y vio y a la vez no vio, es lo que estoy tratando de mencionar. Todo jugador, como lo hizo Salah, que puso el brazo allí, no va a esperar que, al contrario, le dé todas las priorativas, ¿no? Tiene que, obviamente, hacer lo suyo. Y eso es lo que hizo Ramos. Ahora, no estuvo al filo del reglamento, no estuvo fuera de él, simplemente que le puso el brazo y él, lógicamente, lo que tenía que hacer era sujetarla. Ahora, el problema no es ese. El problema es que cuando cayó Salah, por efecto de la caída, es donde viene la lesión. Ahora, yo creo que injustamente se le carga a Sergio Ramos, es mi entender, por supuesto, donde indican que hay un pésimo ejemplo para las futuras generaciones de futbolistas. Yo pienso, si es un pésimo ejemplo para las futuras generaciones futbolistas, lo que tendrían también es que analizar la actitud de Salah. Lo que sucede es que nosotros, en general, el ser humano, siempre nos vamos a darle la razón al más débil. En este caso, el más débil terminó siendo Salah porque ha perdido el Mundial, porque ha entrado en lesión, pero no se debe de ver eso. Debemos de analizar en frío y ver la actitud inicial de Salah. Salah, lo primero que hizo fue ponerle el brazo con ánimo de, ¿de qué? De perjudicar a Ramos. Lo que sucede es que luego lo que se presentó no era lo que Salah pensaba. Obviamente, nadie desea que un jugador pierda un Mundial, que pierda la oportunidad de estar justamente en una justa como la que se va a jugar en Rusia 2018. Pero son situaciones, Raúl, Enrique, Leonardo, que se presentan en todos los partidos de fútbol y sobre todo en este tipo de partidos donde se juega tanto dinero y donde se juega tanta emoción y sobre todo tanto éxito futuro para los jugadores. De modo que yo creo que el árbitro, tanto sus asistentes como él, hicieron una buena labor. ¿Me pueden ustedes decir que no están de acuerdo? Perfecto, lo respeto. Sin embargo, a las pruebas me remito. Terminó un partido con mucha expectativa, de manera tranquila. No hubo más inconveniente que esas dos lesiones que se presentaron. Más allá, el árbitro supo conducir el partido, aplicó mucho criterio y, como dije al inicio, abrió el baúl de su experiencia e hizo gala de ver y a su vez no ver. Que finalmente es lo que quieren, que haya una jugada, que el árbitro lo sancione, pero que simplemente se mantenga él siempre en la línea de no querer crear problemas, sino de solucionarlo. Y yo creo que eso fue la fórmula que el Servio aplicó y que al final salió ganador un partido tranquilo, ganó el Real Madrid y justamente eso es lo que se esperaba. Amigos, muchísimas gracias a todos nuevamente. Un fuerte abrazo a la distancia. Que tengan un buen día. Gracias. Buen día.